TENÍAS RAZÓN Tenías razón. El traficante busca a Victoria. Hay que detenerlo antes de que se acerque demasiado. Teo, está demasiado cerca. ¿Quieres un consejo? Cogí ese chica y corre. Nunca me ha gustado eso de correr. Según mis fuentes, la chica está en Chicago. Los chicos y yo nos iremos inmediatamente. Te necesito para encabezar la operación. ¿Te apuntas? Wade. Recibido. Me quieres para raptar a una tía. Se llama Victoria. Dom te dirá cómo encontrarla. Está escondida en alguna parte, ¿entendido? Cuánta historia por una sola chica. Debe de ser especial. Necesitaré a mis chicos. Es decir, doblar mi precio. Llévate a Lenny. Él la traerá cuando la encuentres. ¿Lenny Pichacoja? Triplica mi sueldo. Es un gilipollas. 25. 39. 26. 37. 30. 30 y 5. Vale. Lenny. Ven a darle fuego a este hombre. Pichacoja. Lenny Pichacoja. ¡Cállate, Wade! Me gusta el viejo Wade. Oh, sí. Ese cabrón me provoca osarpullidos. Posiblemente por eso me cae bien. Leitexter es un hijo de puta bestia de alos en duda. Pero el tipo del que deberías preocuparte es su socio. Domazman. Es el dueño del club Bixbeth en la calle Bristol. Ese tipo de chocos es incluso para mis estándares. Vamos, que es inteligente y tiene muchos contactos. Es solo cuestión de tiempo que encuentre a tu chica del orfanato. ¿Cómo puedes saber tú eso? Si Chicago lo sabe, yo lo sé. Y seguramente Don también. Dado que te está buscando toda la poli de Chicago. La ruta más segura para llegar al club Bixbeth es por los túneles junto al Roxy. Buena suerte. Buena suerte. Los chicos seguirán adelante. Son fugitivos. Junkies en su mayoría. Una chica necesita que cuiden de ella. A estas chicas se las lleva el diablo. Se las lleva a Hawái. Un lugar horrible. Todo... 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 Hay una peste horrible. Debe de haber un montón de ratas por aquí. Hay basura tirada por todas partes. Joder. ¿Qué puto problema tienes? He dicho que había algo que apestaba. Joder. Este gato lleva una temporada pudiéndose. A la mierda. Salgamos de aquí antes de que se nos pegue esta peste. Llamaré a los de servicios de animales. Sí, como si les importase una mierda. Debe de haber un montón de ratas por aquí. Llamaré a los de servicios de animales. Un hombre caldo, blanco y con la mediana edad de las ultimas horas. Vamos a ver. Vuelto la mediana edad. Un hombre caldo. Vuelto la mediana edad. ¡Gracias! 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 ¿Cómo aparecerá esto en mi extracto? ¡Hola! ¡Sí, sí! ¿Qué tal los niños? ¡Eso es marinero! ¡Vale! ¡Bien! ¿Están ya en la cama? ¿Tienes alguno de esos? ¡Vale! ¡Puedes darle cereales! ¡Venga! ¡Sí! ¡Ya sé que les ha pasado la hora de petar! ¡Vale! ¡Pero recuerda que tienes que darle a ti dos cucharadas de petar! ¡Vale! ¡Sí! ¡Tráeme! ¡Tráeme! ¡Tráeme todo esto! ¡No pasa nada! ¡Eso es para mí! ¡Me encanta! ¡Vale! ¡Llámame si tienes algún problema! ¡Claro! ¡No pasa nada! ¡Con nota! ¡Con nota! ¡Con nota! ¡No te toca! ¡Oye amigo! ¡Escucha! ¡Ven aquí! ¡Escucha! ¡Qué bonitos pantalones! ¡Y seguidos! ¡Vamos! 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 Eso está bien, sí, haz eso de la flor de Alabama, que me gusta ¡Sí, genial! ¡Vamos, que no te dé miedo mover ese culito! ¡Bien, vale, sal de aquí, ¡vamos, vamos! Soy Don, voy a enviarte a una chica nueva Sí, Wei se va a volver loco con ella ¿Has preparado la sala Hawái? Bien, asegúrate de que hay whisky en abundancia No repares en gastos Oh, y un poco de salmón ahumado, ¿eh? A Wei le gusta eso ¡Vamos! 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 ¿Está Hank aquí? ¿Conoces a Hank? ¡Hank me conoce! ¡No conozco a ningún Hank! ¿Vale? Escucha, tengo una idea mejor ¡Sal de aquí ahora mismo y vuelve cuando tengas paz! ¡Vamos! ¡No me hagas perder el puto tiempo! ¡Vale! ¡Vale! ¡De acuerdo! ¡Pero! ¿Podrías hacerme un gran favor? ¿Podrías darle a Amber... ¿Un mensaje? ¡Oh! ¡Claro Amber! ¿Tienes un boli para que pueda apuntármelo? ¡Ahhh! 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 ¡Claro! ¡Esta es la botella del diseño... ¡Claro! ¡Has recogido! ¡No les da igual! ¡Con uno! ¡Pasa adentro tio! ¡Toda noche! Todo el mundo conoce esa historia, ¿verdad? ¿Ya se ves la de las filas desaparecidas? Creía que era solo un rumor para tenernos controladas Como si pudiésemos desaparecer de la faz de la Tierra sin que a nadie le importe Pero ahora, tras la desaparición de Amber, yo... Ya no estoy tan segura Estaba asustada aquella noche Como si supiese que algo malo fuese a pasar, lo sabía Y ahora los polis están husmeando Mira, Cheyek, no deberías decir nada si no estás segura Deja que se ocupe la policía, no te la puedes ¿Sabes qué? Tienes razón, no debería haber dicho nada Tampoco sé de qué estoy hablando Yo voy a largarme de aquí porque... Oye, mira esto Es tarde, debería ir a prepararme para el show ¿ kimse me ha Barbaron? Si no, no debería ir a prepararme para mi ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro! ¡Así, estás! ¡Ahora, no deberías de verlo! ¡Viva! 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 No. No, no. Siempre lo tengo encerrado. ¿Estás de coña? ¿Intentas decirme que mi... que mi Pedrito se ha enfocado a tu chihuahua? ¡Hasta ya! Sí, lo son. ¿Cómo puedes? Hola, cielo. Acabo de ver a Rojo. Me dijo que si no entretenería a sus amigos, ¡me mandaría a Hawái! Mira, tienes que entretener a sus amigos. No dejes que se crean tus dueños. Y limítate a pensar en algo positivo. Todas hemos pasado por eso, cielo. Por suerte no lo piden dos veces. Dime, ¿qué pasa en Hawái? Es decir, yo solo... ¿Todo el mundo dice que es algo muy malo? ¿Es decir, es como un club privado? ¿Como la sala de té? Sí. Algo así. Pero es... no es algo de lo que quieras pasar a formar parte. Solo... sé fuerte, pequeña. Sí, preciosa. Muéstrale lo buena que eres. Pero no dirás que sí a todo lo que te digas. Sí, yo no se entiendo todo lo que te digas. Vale. ¿Cómo te hagas que me hagas? Vale. Gracias. Oye, ¿cómo coño has entrado? No puedes estar aquí. Pobre chica. Tranquilo, amigo. Claro. Tranquilo, amigo. Tranquilo, amigo. ¡Suscríbete! 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 Tenías razón. Dom estaba buscando a Victoria. He llegado justo a tiempo. Bien por ti. Enhorabuena. También te tenía calado a ti. Viene un hombre. Se llama Wade. ¡No, no, tío! Ese tipo está totalmente loco. Tienes que venir aquí ahora mismo, porque la cosa va a ponerse muy, pero que muy fea. Te llamaré luego. Y va a haber mucho ruido. ¡No es cierto, hombre! ¡Suscríbete! Tief. ¡Suscríbete! ¡Jugrott! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Hay un cadáver por aquí en alguna parte, lo sé No encuentro nada Dios, este lugar es un vertedero Sí, exacto, por eso es perfecto Mira, no sé cómo, pero todas las pistas apuntan a que el club forma parte de todo esto Me da igual si encontramos sangre de un yonki o de un puto trozo de pollo podrín ¿Quieres tener que valorar, eh? Bueno, son putos parados Tenemos la vida de la mujer Gracias Vale, también ser camarera Y ese es un negocio honrado Vamos, ese es un trabajo de mierda Vamos, ¿con quién estás hablando? Eh, mira, bailar con la gente al aire no es ilegal, así que no veo el problema, ¿vale? Discúlme, ¿no se supone que deberíamos estar buscando un cadáver o algo así? Sé que es un trabajo de mierda Soy... soy tu jefe Es un trabajo honrado y alguien tiene que hacerlo Lo has estado pensando mucho, ¿verdad? Oh, joder, Cristo bendito Salva, chicos, no vamos a encontrar nada si nos dedicamos a discutir los méritos de bailar con las tetas al aire Centraos, ¿vale? Tienes razón Vale ¡Eso está bien! La creativa Sea quien sea ese cabrón Está siendo más listo que nosotros Estamos cerca, lo sé Sea quien sea ese cabrón 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.